Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Leo del Nuevo Testamento en las Escrituras en San Mateo capítulo 8 versículo 21 Otro de sus discípulos le dijo, Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre Yo creo que estaremos endeudados con Pedro por la eternidad Pedro habla por todos nosotros Hay algo en su condición humana que realmente me gusta Me puede identificar con su experiencia Tú probablemente también puedes hacer lo mismo Pedro no es un santo separado de todo Que está sentado en un monasterio orando todo el día En el fragor de la vida, él dice lo que siente Y con frecuencia deja saber su posición Y a veces es impulsivo y franco, pero siempre es honesto Un día Pedro vino a Jesús y le hizo una pregunta importante Dijo, Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Antes de esperar que Jesús respondiese Pedro prosiguió y contestó su propia pregunta ¿Hasta siete? Para Pedro el número siete era una cifra extravagante Pensó que Jesús lo felicitaría por su disposición a perdonar Los rabinos tenían un dicho que decía Si una persona peca contra ti una vez, perdónala Si peca contra ti dos veces, perdónala Si peca contra ti tres veces, perdónala Si peca cuatro veces, hazle pagar por su pecado Ellos pensaban que tres veces era suficiente perdón Después de eso, se agotaba la misericordia La justicia demandaba retribución Hanna, un rabino del primer siglo, escribió Aquel que perdona a su prójimo no lo debe hacer más allá de la tercera vez La ley rabínica requería la justicia luego de la tercera ofensa Pedro pensó que perdonar a un hombre siete veces Era semejante a la perfección divina Él tomó el concepto del perdón más allá de la limitación de los fariseos Siete es más que el doble del número de veces Que los rabinos estaban dispuestos a perdonar Siete es el número perfecto Imagínate la sorpresa de Pedro cuando Jesús le dijo No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete ¿Cómo podía alguien perdonar a otro que le había hecho un mal hasta cuatrocientas noventa veces? Nuestro amante Padre Celestial lo hizo Él trató misericordiosamente a los judíos durante siglos Extendiéndoles su misericordia vez tras vez Él les envió profeta tras profeta, mensajero tras mensajero Luego envió a su propio hijo y ellos lo crucificaron Pacientemente les ofreció el perdón Y sin embargo Israel se reveló continuamente Jesús quería que Pedro comprendiera esta verdad vital Y él espera que nosotros la entendamos también El perdón no se mide por el número de veces que alguien te ofende El perdón está enraizado en la misma naturaleza de Dios Es una actitud de misericordia No guarda rencor No alberga resentimiento Se perdona porque el perdón es la acción correcta Es hacer lo que Dios hace ¿Hay alguien que te ha hecho mal? ¿Y te ha lastimado muy profundamente? En el nombre de Jesús Haz lo que es digno de un cristiano Perdónalo hoy Porque es así Es siempre una mejor manera de vivir